Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es harta guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con la nota de la versión 11.10. Iba a decir 10.10. 11.10, ¿vale? Vamos a ver los cambios a campeones y a la jungla general. Parece ser que ha nerfeado a Bardo, a Darius, a Galio. Uh, Galio estaba fuerte. Jinx, evidentemente. Jinx estaba rotísima. Katarina más de lo mismo. Talon está bastante bien. Emid estaba bastante roto, al igual que Zed. Y Thresh, sí, me parece bien. Aunque Leona, que Leona, por ejemplo, sigue estando rota de cojones. Y han más, y bueno, ya han buffado supuestamente a Kayle, cosa me parece bien porque Kayle no lo usa ni puto Peter y está muy fuera del meta actual. Lo mismo con Kenen. Lux, sí que es verdad que estaba un poquito fuera del meta. Sé que hay mucha gente que lo sigue usando porque le gusta mucho Lux. Pero estaba un poco apartada del meta, tanto Support como Emid, las dos líneas. Yumi, más de lo mismo. Y eso que yo soy MinYumi, no es coña. Y luego Zyra, que veamos a ver qué le han hecho. Pero también está un poquito apartada del meta. Va a ser con las skins de Bardo. Se rusa el daño básico de la pasiva. Vale, entonces ahora hace menos daño que la pasiva. O sea, sí que ahora para pokear en línea, pues no va a ser tan, 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 tan eficiente. Pero sí que es verdad que yo creo que Bardo va a seguir estando bastante roto. Aún habiéndole bajo la pasiva. Bajo mi punto de vista. Aunque son 10 puntos. En Early Game se va a notar un huevo. Pero ¿qué es? Es durante toda la partida. Pero en Early Game es cuando verdaderamente te pones a pokear como un cabrón y lejos de la vida al enemigo. Darius, aumenta el enfriamiento de la E. Atraparla. Es lo de que te pilla y te... Y te dice, ven pa' aquí papi que te haga un orto así. Verdad, Darius. Es un enfriamiento. 24, 26. 2 segundos. Luego 3. Luego 4. Luego 5. Y por último 6. Ok. Bueno, no está del todo mal el nerfeo este porque Darius sigue estando roto. Pero aún con este pequeñito nerfeo va a seguir estando roto. Pero bueno, a ver exactamente por qué lo han hecho. Darius ha estado cortando a sus enemigos a distra y siniestra en todos los niveles. Hasta ahí llego con un alto porcentaje de victorias entre el nivel de élite. Y un alto porcentaje de bloqueos a nivel de promedio. Creemos que atrapar no ejerce tanta presión para que los oponentes puedan matar más súbitos o pensar en un contraataque. Sigue estando roto. Hacedme caso. A este hijo de puta le han hecho ya... Le han nerfeado W, la E. Le han vuelto a nerfear la E. Le nerfearon el tema del maná. Le nerfearon el tema de la curación. Le nerfearon la pasiva que era el sangrado que era lo que más se pedía. Le nerfearon la R, creo. Sigue estando roto. A este tío da igual lo que le quitéis. Te va a reventar. Quitarle el H y os da de hostias a puños. Y os revienta. Galio. Uh. Ahora el enfriamiento del W es fijo. Se arruzan el escudo de daño mágico. El enfriamiento a 18. Bueno, tú ibas subiendo el W y te iba bajando el enfriamiento. Ahora es siempre 18. Y es fijo de daño mágico. De 8 a 8. La nerly es igual. Pero por cada nivel baja. Baja. Es en porcentaje. Y en el último nivel 15% de la vida máxima en vez de 20. Hostias, pues esto es un esfuerzo bastante contundente con Galio. Porque era el típico, por ejemplo, mid o support. Que, bueno, sobre todo mid, que te pillabas a petanque y quitaba un huevo y aguantaba un huevo. Contrapesa. Así que se va a ir un poquito plof. No va a decaer. Lo podéis seguir usando. Pero yo creo que este en el frío sí le va a doler un poquito. Creo. Jinx. A ver. Se reduce la armadura básica. O sea, ese se caerá aguanta menos. 28-26. Bueno. Ahora el daño de la R tiene un límite contra monstruos épicos. Uh. No vas a poder robar igual con la R. Los bichos, ¿o qué? Super mega cohete menos mortal. Me encanta el puto nombre. Es la hostia. El daño de ejecución contra monstruos épicos. Ahora tiene un límite de 1000. El límite de daño en área es 800. Uh. Bueno, que le han bajado en sí el límite de daño en área. Sí que es verdad que muchas veces tú tiras para la R y si dabas a un enemigo haciéndose el dragón o tal, podrías llegar a robar la R. ¿Esto es un nerfeo? Sí, pero no. Es un nerfeo que sinceramente me sube un poco las pelotas. Lo de la armadura quizás sí que se note. Aguantaría menos, pero yo creo que Jinx va a seguir estando aquí, en el top, 100%. No creo que por esto baje tanto. Catalina, se ruese la velocidad de movimiento básico. Hostia, no jodas. La velocidad de movimiento 340 a 335. 5 puntos. Ha estado sembrando el caos entre las partidas de alto nivel, así que vamos a ajustar su capacidad para ayudar a otras calles debido al impacto que puede llegar a tener este. Eso sí que es verdad, eh. Ahí tienen razón, pero no creo que este nerfeo la vaya a joder bastísimo. Son 5 de movimiento. No creo que vaya a ser tan contundente. Si hubieran sido un poco más quizás, pero no creo que este nerfeo le afecte mucho a Kata. Kale, a ver qué le han hecho. Aumenta la relación del daño de poder de habilidad de la pasiva, ¿vale? Y el alcance de ataque adicional. Uh, corrección de error, Muramana. Pasiva. Bueno, vamos a leer. Kale no tiene mucho poder de ninguno de los niveles del juego, tal cual es que en early mid game y en late game es puta mierda. En late game sí que se va notando un poco más, pero es que tío, está muy plof. La pobre Kale, tío. La han dejado ahí en la mierda. Así que vamos a reformar el momento de la ascensión al nivel 16 para que lluevan espadas adiestro y siniestro. Eso es interesante. Pasiva. Relación de daño de poder de habilidad de ardiente de 20% a 25. Está bien, un porcentaje ahí de más. Está bastante bien. Alcance de ataque adicional de trascendente de 50 a 100. Wow. Oye, pues se va a notar bastante. En total, 575 a 625. Lo del alcance se va a notar mucho y eso me mola. Corrección de error de Muramana. Ahora las ondas de fuego y Kale aplican correctamente a la escala de Muramana. Ah, no sabía que había hecho fallo, pero bueno. Este buffo le beneficia bastante. ¿Va a estar en el meta? No. Opino. Opino que no. Kennen. Aumenta el daño adicional de W con el máximo de acumulaciones. Hombre, W es de las mejores habilidades. Das, psh, lanza rayos. Este ninja ha perdido su chispa. Vamos a ponerle las pilas en la calle superior. Buena esa. Ahora sí que es verdad que es un personaje que puede llegar a pokear mucho. Gasta energía y no gasta mana, cosa que se agradece mucho. W, tensión eléctrica. Daño adicional con acumulaciones máximas. 10, 20, 30, 40, 50. 20% de ph, ok. Y de daño de ataque, 60, 70. Vale, pues el ph, sí, 10 puntos en cada uno. Lano meta el 5% del ph que ya tiene. Y bueno, el daño es el mismo. En cuanto a daño de ataque es el mismo. Pero bueno, Kennen no va a daño de ataque. Va a full AP en todo caso. Así que va tirando a daño a poder de habilidad. Este buffo está bien. Sí. ¿Va a estar en el meta? No. Le pasa como a Kennen, yo creo. Este buffo le puede venir bien. Yo creo que se va a ver más a Kennen, pero no me parece un buffo de la hostia, sinceramente. No me parece aquí nada del otro mundo. Lux aumenta el daño de la E. A ver, ¿cuánto? 60. Bueno, en early es lo mismo. Luego 5 puntos más. Luego 10. Luego 15. Y por último 20. Y en vez del 60% de ph, es del 65% de ph. Este buffo es más contundente. Este buffo con Lux le puede ayudar bastante. Pensad que Lux support con la E es pokeo máximo y encima ahora escala mejor. Así que digamos que ahora vas a hacer mucho más daño. Cuanto más poder de habilidad, más daño aún. Más que antes. Y luego en mid, pues bueno, también va a ayudar porque la E en mid se utiliza mucho para farmear o para pokear al enemigo. ¿Puede volver Lux en la meta? Oye, pues sí. Este sí. Kennen y Kale yo creo que me da a mí que no. Pero Lux sí, además es un personaje muy querido. Porque no sé vosotros, pero mucha gente a Kale y a Kennen se la suda bastísimo. Pero en cambio Lux es un personaje que sé que os gusta a muchos. Y veamos a Sejuani. Se ha actualizado la selección del objetivo de la E. Vamos a actualizar a la selección de objetivos de Sejuani para que sepa hacia dónde dirigirse a su jabalí. Vale. 350 para todos los objetivos. Actualizado. Da prioridad a los campeones que estén a 50 del cursor. A continuación, a unidades que no sean campeones a 50 del cursor. Luego campeones a 350 del cursor. Y eso es un huevo. Por último, la unidad más cercana al cursor ha estado en 2.500. Eso solo se aplica si no hay objetivos directamente debajo del cursor. A ver. El cambio no está mal. Pero Sejuani va a estar... A ver. No es que no esté en el meta. Sejuani no es de las mejores junglas. Hay mejores junglas. Pero no está mal. Tiene mucho CC y toca mucho las pelotas. Además, en breve le van a sacar una skin que está bastante guapa. Así que lo más seguro es que a lo mejor le han hecho esa corrección para ver si la gente se compra la skin. Pero tampoco me parece como Kayle y Kennen. Me parece que tampoco es aquí la hostia. Talon se rueda en la relación de daño de ataque adicional de la Q. ¡Jódete, puto! Diplomacia noxiana. Es el salto. Ya sabéis, el salto de ese colt de la cuchilla. Relación de daño. 110% de daño adicional. 100%. La baja un 10% del DA. O sea, cuanto más DA, pues... Digamos que ahora menos daño hace con la Q. Talon va a seguir estando rota. Sinceramente, este nerfeo le va a joder. Sobre todo el tema del burst. Pero aún así, ese burst lo va a seguir teniendo. ¿Va a seguir del meta? Yo diría que no. 3. Se reduce la vida básica. Aumenta el crecimiento de vida. ¡Uh! Este es un poco más contundente. Este nerfeo. Vida hace 561 a 530. Se va a notar. Y crecimiento de vida 93 a 95. Bueno, el crecimiento de vida aumenta. A ver, sí que es verdad. Esto no han hecho más que nada por el early, ¿no? Seguramente. Pero el cancelero no muestra piedad ante sus prisiones en las partidas de élite. Va a ser reciente su aguante inicial para que se lo piense dos veces antes de tirarse por todas. Sigue estando roto. Sinceramente, a 3 yo creo que basta de seguir estando en el meta 100%. 100%. La mejora de vida, una putada. Aunque el crecimiento es mayor, así que esto es más para el early game. Luego en mid-led game, yo creo que más o menos con los ítems que se le van pillando puede ir... Puede hacer ahí una buena balanza. Pero aquí sí que se va a notar lo de la vida. Sobre todo en early game. Pero aún así yo creo que está bastante roto. Si va a seguir estando roto. Si queréis jugar a la 3U, por hacerlo. YumiOi. A ver, ¿qué pasa? Aumenta el daño básico. Bien. De la pasiva. Del daño potenciado de la Q. Vale. De los misiles. Corrección de error de icono aliado de W. Q daño básico. 40, 50, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, 10, 10 y 10. Vale, 10 en cada nivel. Vale. Daño potenciado básicos. 45, 60, 85, 100. Oye, no está nada mal. En early game ahí para dar algún guantazo está bien. W, yuppie. Corrección de errores del icono aliado. Ahora el icono al nivel de aliado de Yumi vuelve a ser normal cuando Yumi se desvincula. Ah, bueno. Me la suda. Este buff se va a notar. Sí. Yumi está en el meta. Yo opino que sí está en el meta. No a lo mejor como uno de los mejores support. Pero para mí sí es buen support. Y es muy fácil de usar las cosas como son. Y es muy cómodo. Yo sí me en Yumi amas. Así que la comodidad es lo que tiene. Se puede notar mucho sobre todo a la hora de pokear en línea y meter un poco de presión con Yumi. Porque sí que es verdad que Yumi en línea pierde bastante presión. No es el tipo de support que puede estar ahí golpeando y continuo. Pa, pa, pa. Así que está bien. Cira. Cira. Aumenta la ralentización de azotavides. Azotavides. Joder. Pasiva. Se refiere el enfriamiento W. La pasiva. Jardín de espinas. Ralentización de azotavides. 25% a 30%. Bueno, ahora ralentiza más. W. Crecimiento desenfrenado. Enfriamiento. 20, 18, 18, 18. Vale. La mejor enfriamiento de poner plantitas. Vale. Le hemos echado abono del bueno a las plantas de cira para que tengamos poder y disponibilidad. Así las semillas podrán crecer mejor. Ah, no está mal, sinceramente. Pero tampoco es un buff aquí del pollón bendito. Quizá veamos un poco más a cira, pero tampoco me parece aquí un buffo de la hostia. Objeto máscara bisal. Vida. 50 más. Relación de daño deshacer. 5% más. Y duración de deshacer. Un segundo más. Este item sí que es verdad que la marca bisal se la pide a muy poca gente. Yo creo que en X casos está más rota de lo que la gente se cree. Chupa sangre. Puh. Curación de cuchilla sedienta. 25% del DH más 8% de vida que le falte. A 25 de la vida, pero 10 de la vida que le falte. Vale. Sí que es verdad que no es el objeto más poderoso, pero quizás si se lo veamos más. Si es un objeto que me toca mucho los huevos, me jode mucho cuando se lo pide al enemigo. Ojo de fuera de 15. Custa de combinación. Bueno, la baja el oro. Nice. Crear grietas. Vamos a aumentar el tiempo de acumulación de crear grietas y ampliar las formas de conseguir estas acumulaciones para que sea un objeto más satisfactorio durante el combate. Infligir daño a cambios enemigos. Infligir daño y recibir daño a enemigos. Uh, esto es un... Esta corrección es un pollón. Antes era solo cuando dabas, hacías daño al enemigo. Ahora es cuando das y recibes daño al enemigo. Eso es un buffo de la hostia para el item. Pero esto será un nerf, ¿no? Aumenta el daño por segundo de corrupción de vacío. 2% que se acumula hasta 5 veces. A 3% que se acumula hasta 3 veces. 9% máximo. ¿Ves? Aquí debía haber un pequeño nerfillo. Yo creo que este item va a estar más roto ahora mismo. Más que nada por lo de activación de combate. Eso se va a notar bastante. Además, crear grietas va a haber con algún que otro campeón que... Hostias, cuidadito. Irrupción de fase. La de correr. 15 a 30, 10 segundos. Según el nivel. Vale. Le han jodido el early. Le aumentan el late game. Esta runa, por así decirlo. Vale. Velocidad de movimiento adicional. 40 a 60 por ciento. Para cambiar mejor cuerpo a cuerpo. 30 a 60. Bueno, le han bajado al principio. En early game para... Y a distancia, pues le han bajado también. Vale. Pues ha nerfeado irrupción de fase en... En el early game. Por así decirlo. Va a joder. Va a joder. Sobre todo campeones que utilicen mucha irrupción de fase. Como es el caso de Udyr, por ejemplo. Que lo estuve utilizando ahora bastante. Actualización de la jungla. Bueno, es que esto es un textaco de la hostia, loco. A ver, pero este es de la jungla. A lo largo de la historia, en otra versión, es un motor... Provocado... Con el fin de despejar los campamentos rápidos y obtener más experiencia. Esto es más evidente si caben los niveles de juegos más altos. En los que la plantilla de campeones se reduce. Aquello es claramente competitivo. Por lo que la jungla es un sistema fijo y un lugar terrible en el que vais a dar tal tal tal. Vamos a darle... Vamos a darle... Cancha los tiempos de los campamentos para que podamos evitar más problemas en la jungla. También vamos a volver a añadir una versión mejorada de la experiencia de remontada. Que ahora, eso que escucháis ahí es mi perro, ¿vale? Se pone a ladrar cuando va a entrar alguien a estas horas y claro. Y monta aquí la de cristal. También vamos a... La apariencia remontada. Que ahora solo se activa cuando uno de los junglas se ha quedado muy atrás. ¡Hostia! Si se da el caso ahora, al echarse con la victoria no debería parecer imposible. Espero que con ello la gente no se rinda tan pronto. Porque muchas veces pasa que... Ah, voy mal, pues. Dejo. Hala, hace que me voy. Teorizar la jungla y ahora de los campamentos. Ahora hasta las junglas más rápidas no tienen tiempo para quedarse de brazos cruzados entre un campamento y otro. Nuestra intervención original de este agresivo modo de reaparición era... Era que realizar cualquier otra acción en el mapa tuviera su coste. De esta forma conseguimos reducir la presencia de los junglas en las calles a principios de las partidas. Y sin embargo esto plantea dos problemas. Los junglas sienten que nunca terminan de despejar campamentos. Como si les dijera que no juegan de forma eficiente. Eso es verdad. Y por otro lado las ventanas de tiempo para realizar emboscadas son bastante errucidas también la verdad. Por tanto vamos a revertir parcialmente los cambios de los tiempos de reaparición de los campamentos de la pretemporada del año pasado. Además también vamos a igualar los indicadores de los campamentos para que los jugadores puedan jugar de forma intuitiva y no estén expresados por no poder estar en todas partes a la vez. Normalmente la reparación de los campamentos a minuto a 2.15. ¿Vale? Y indicador brillante de la reparación de los campamentos 15 segundos a 10 antes de que aparezcan. Bueno esto tampoco es que se note mucho. Esto es una tontería. Pero bueno. Experiencia remontada con junglas que atran normalmente se pone al esfuerzo del equipo rival por contrastar las emboscadas sin pedirle acceso a mejores y controlar la visión del mapa. No depende únicamente de que el jungla enemigo despeje más rápido los campamentos ni les abote la jungla. Si sumamos todo esto al implacable ritmo óptico para despejar la jungla debido a los timings de reaparición agresivos de tan solo 2 minutos. Los junglas que se comienzan a quedar detrás no consiguen avanzar y es mucho menos probable que puedan volver a coger el ritmo. La fase de calles perder una torre te implica asignar súbitos tal tal. Nuevo, cuando un jungla está al menos 2000 niveles por debajo del nivel medio de todos los jugadores de la partida obtienen más experiencias de los muestros grandes y épicos y estos campamentos otorgan 50 experiencia adicional por cada nivel por debajo del nivel medio de todos los jugadores de la jungla de la partida. Que digo. No está nada mal. El aplastar, el smite. Un jungla no es nada sin su hechizo de invocador. Así que vamos a darle un buen empujón a aplastar. Ya no tendréis que releeros la descripción de aplastar ni la barra de mejoras cuando os acerquéis a un monstruo épico. Y ahora deberíais tener más poder para asegurar vuestros objetivos. Daño a aplastar contra monstruos. 390 a 1000. De 450 a 900 tras completar la misión de aplastar. Ahora el máximo en vez de 1000 son 900. Aumentan al principio pero luego. Daño a aplastar tras caminar con libre hechizo. El daño a aplastar ahora aumenta el cambiar de hechizo de invocador dos veces. ¿Serio? El acuerdizo quebradizo a aplastar y cualquier efecto de control al adversario. Ahora rompe el escudo y quebradizo a la grieta antes de aplicar daño. Bueno, bien. Bueno, bien, no. Qué coño. Esto no mola. Pero no me convence mucho esta mierda. Supervivencia. Administración de esos objetos de jungla. 10% a 8%. Curación de aplastar desde la vida máxima. 10% a 15%. Ya, pero cambios de los campeones de los muestros de jungla. Colosazo celeste. Bueno, daño de ataque de los campeones de la jungla. Le han reducido el daño. A esta le han reducido el daño. A lo grom también. Luego el lóbrego también. Lóbrego pequeño también. Vale, aunque han reducido el daño de todos. De absolutamente todos. Los muestros de la jungla. Vale, vida de los campeonatos de la jungla. Han aumentado. Las caracitan menos, pero aguantan más. Al menos el colosazo celeste y el ancestro y el ingenio. Vale, los buffos, ¿no? Y el escurridizo. El hijo de puta. Ahora aguanta más. Vale, bien. Hora de los campeonatos de la jungla. Minikin, tal. 13 oro. Lóbrego. 65 en vez de 55. Grom 85, 90. Jue, el lóbrego. Hostia, se nota. Y el picuchillo que al mesi. 35, 45. 10 de oro más. Parece una tontería, pero esto de... Y con si más oro va a ayudar a escalar mejor. Actualización de efectos visuales. Bueno, esto lo leí vosotros porque, tío. Esta la voy a leer y son efectos visuales. Y estas skins que tendría que haber hecho un vídeo. Sobre las skins, viéndolas y tal. Si queréis lo hago. Dejadme en los comentarios si queréis que lo haga y lo hago. Lucian Arcano. Tankens Arcano. Cheraz Arcano. Y Camil Arcana. La verdad es que no los he visto. Fuera de coña no he visto los vídeos. Así que si queréis que los suba. Los subo. Un vídeo así cortito. Viendo las skins. Y dando mi opinión. En in-game. Feas todas. Menos la de Tankens. Que bueno, llama la atención por lo que veo. Bueno, dicho esto. Dejadme en los comentarios que opinéis. Respecto a las notas de la versión 11.10. Y bueno, ya sabéis que os voy a ir trayendo. El tema de los mejores. Los cinco mejores campeones en cada línea. Dos partes por línea. O sea, sé. Dos en jungla. Dos en tobe, etc. Os iré trayendo después de este vídeo. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.